A ver don Enrique, te voy a enseñar a ser educado el día de hoy, quiero que usted repita conmigo esta frase, necesito que me pague el dinero que me debe por favor, pagame lo que me debe y cuela chien puta, no, así no, más educado, a ver, otra frase, cual sería, otra frase, deseo que se retire porque quiero estar solo, quiero que te vayas a la turca porque me voy a pajear, no, no, ahí está, A ver, repite conmigo por favor, tienes que ser más educado con la gente, por favor, la otra sería, quiero una relación, pero no quiero una relación estable, solo quiero culiarte que te voy a la turca, vuelva y repita esta que le voy a decir, por favor, quiero que repita para que sea más educado y no sea tan vulgar, a ver, lo que yo quiero que usted diga ahora, Puedo pasar por favor, voy a pasar hijo de puta y me vale turca, así no, hijo de la gran setenta mil pares de la gran quinientas millones de la gran mil pares de la gran mil puta, así no, hijo de la gran puta, cuántas veces te voy a explicar, más educado con la gente, hijo de la puta animal, ya profe, no se arreche, profe, por favor, ya tiene que aprender a ser más educado con la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!